Dragon Ball Time. Temporada 11. Saga. El Namek X. Parte 1. Bueno, luego de los sucesos de Ys, y la resurrección de Frezer, Goku y Gohan Time, lograron revivir a todos los guerreros Time, y Sheno. Los Saiyajins, regresan al nido del tiempo, encontrándose con todos, a lo que Goku dice. No logramos amigos, nos costó, pero logramos traerlos de vuelta. A lo que Goku negativo dice. Te tardaste bastante, yo lo hubiera hecho en menos tiempo, a lo que Vegeta dice. Ja, yo lo hubiese hecho más rápido que cualquier Kakaboto. Goku Sheno pregunta. Oye Goku, ¿y ese Gohan? A lo que Goku dice. Ah cierto, cuando me hicieron niño, mi poder estaba demasiado limitado, así que, decidí ir a buscar un nuevo compañero, viajando al azar, encontrando a Gohan, en su mejor momento para mi suerte. Gohan dice. Decidí unirme a este gran grupo de guerreros, y demostrar mi gran poder hacia los villanos, se lo prometí a mis dos padres. Cronoa dice. Uff, por fin se acabaron los problemas, ya no hay más demonios, villanos, monstruos, por fin descansaremos. Goku Sheno dice. No, el mal seguirá molestando, y por supuesto, investigaré por todo el universo, yéndose con la teletransportación. Bardock dice. Kakaroto ha estado muy nervioso últimamente, a lo que Cronoa dice. Ha estado con mucha presión, desde que se convirtió en un guerrero Sheno, a lo que Vegeta Sheno dice. Exacto, no descansamos nada, siempre aparece un estúpido demonio a molestar, yo también iré a investigar. Goku Negativo dice. Ja, los Sheno son muy sensibles, cuando haya un villano actuó, mientras tanto, entrenaré, nos vamos Goku. A lo que Goku dice. Sí, bueno, Cronoa nos despedimos, si necesitan algo, estaremos con Bills, y se van. Goku, Vegeta, Gohan, Goku, y Vegeta Negativo, regresan al planeta de Bills, sorprendiéndolos, a lo que Bills pregunta. Vaya, ¿pudiste revivirlos? ¿No tardaste más de la cuenta Goku? A lo que le dice. Es que el hijo de Frecer, estaba también en Namek, y nos causó muchos problemas, incluso tuve que usar el Kaioken, junto con el Super Saiyajin 5, estoy demasiado cansado. Whis dice. Vaya, Gohan sigue en el grupo. Creí que volverías a tu tiempo, a lo que Gohan dice. Decidí quedarme para aumentar mi poder, creo que tengo mucho poder escondido, y si mi padre expulso este poder, su maestro Whis, lo haría mucho mejor, a lo que Whis, agradecido, le dice que lo ayudara. Vegeta Negativo dice. Así que, Frecer tenía un hijo. Así que ese insecto engendró un insecto, y lo hizo hibernar por 50 años, para que su mutación sea increíble, ya, no contó que los Saiyajins somos mejores. A lo que Goku Negativo dice. Exacto, los demonios del frío no son nada, no puedo creer que te dio tantos problemas. Goku Time dice. Es que, era un guerrero muy extraño, su ki, su forma de pelear, era muy diferente a Frecer, su poder era abismal, y cuando absorbió a Frecer, su poder, era más grande que la fase 5, sorprendiéndolos, a lo que Vegeta dice. Maldito insecto, por poco, y no revivimos, tenemos que seguir entrenando, para superar nuestros poderes, por si aparece otro villano, de esa magnitud. Luego de los sucesos de Iz, y Frecer, Namek, comienza a reconstruirse, por las muertes de algunos Namekuseis, por parte de los soldados, y reconstruir los pueblos. Pero, en este planeta, existen Namekuseis, con pensamientos malignos, que piensan que el planeta, atrajo a estos guerreros malditos, a destruir a nuestra raza, y planean un ataque, a esa raza Saiyajin, por haber traído la maldad a Namek, y 5 Namekuseis, se fusionan. Naciendo un nuevo Namekusei maligno, con un gran poder, pero, no es suficiente, así que, decide absorber a todos los Namekuseis del planeta, incluyendo a los minerales del mismo, destruyendo por completo el planeta Namek. De pronto, Kaiosama, siente una gran explosión en su galaxia del norte, sorprendiéndolo, ya que, el planeta que explotó, es el mismísimo Namek, y dice. ¿Qué? ¿Por qué Namek explotó? Acaban de salvarlo de las manos de los demonios del frío, y fue destruido, ¿quién demonios causó esta explosión? Tendré que avisarle a Goku, y sus amigos. El Namekusei, llega a la tierra, teniendo la gran habilidad de teletransportarse, y comienza la primer parte de su plan, manipular sus esferas del dragón, para que no las puedan utilizar, y al ser mitad mago, formando parte de la familia del dragón, logra sentir la energía de las esferas, y en una hora, logra juntarlas todas, y rápidamente dice. Etraconia de Upsaneu, Senoinegne no canos repanugne neukarap, Angelama yreneimo yulfniet, Angelam no gardleda y lima faled, ognetboeugre doble noc, no gardzoid. Y de pronto, las esferas del dragón, se vuelven rojas, con estrellas blancas, poniendo feliz al Namekusei. Kaiosama, rápidamente dice. Goku, ¿me escuchas? A lo que Goku dice. ¿Eres tu Kaiosama? A lo que le dice. Goku, algo extraño ha pasado, el planeta Namek, ha explotado de repente, sin dejar rastro alguno, sorprendiendo a los guerreros Time. Goku dice. ¿Qué? ¿Cómo que el planeta explotó? A lo que Gohan dice. Maldición, lo que nos costó salvarlo, y fue destruido. No han pasado ni dos días, a lo que Whis dice. Oigan, ¿algo extraño está pasando en la tierra? Mi Bakulo registró una energía maligna muy poderosa, pero no estoy seguro de que es, a lo que, los guerreros Time, deciden ir a investigar, pero Bills dice. Oye Goku, ¿estás seguro de ir? Tu ki está muy inestable, luego del Kaioken con la fase 5, no creo que tengas que ir, a lo que Goku Time dice. ¿Qué? Ah, maldición, está bien, descansaré, pero si hay problemas, iré, a lo que Whis, lleva a los guerreros Time a la tierra. Los guerreros, llegan a la ubicación, de la energía maligna, encontrándose con un Namekusei extraño, a lo que Vegetta Time le grita. Oye Incepto, ¿quién demonios eres? ¿Y qué estás haciendo? A lo que el Namekusei dice. Así que ustedes son los Saiyajins, me presento, soy el NamekX, el Namekusei definitivo, y por haber traído la maldad a mi planeta, yo haré lo mismo en el suyo, y de pronto dice. Sal de ahí, Red Shenlong, y de pronto. Un Shenlong de color rojo maligno, sorprendiendo a todos. Parte 2. Bueno, luego de que el NamekX, llamara al dragón, apareció un Shenlong maligno, sorprendiendo a los guerreros Time. Goku negativo pregunta. ¿Pero qué demonios es eso? ¿Ese es Shenlong? ¿Qué hiciste con el dragón maldito Namekusei? El NamekX dice. Manipulé las esferas del dragón a mi beneficio, ahora se llaman. Las Red Balls, y ninguno de ustedes pueden usarlas, solo seres malignos pueden utilizarlas, si un guerrero bueno, intenta pedir un deseo, ese deseo será en contra del mismo, si piden ser inmortal, el dragón los matará, siendo lo contrario a lo que pidieron, ahora, sin las esferas de la tierra, sin las de Namek, y sin poder usar las super esferas del dragón, yo tengo la ventaja. VegettaTime le dice. Eres un maldito insecto, te mataré, y grita. Llegando al Ultra Instinto, sorprendiendo al NamekX, ya que, estos Saiyajins, tienen un poder brutal, y siente que, tarde o temprano lo vencerán, así que, rápidamente, le pide al Red Shenlong. Dragón, mi deseo es, ser el guerrero más poderoso de todo el multiverso, sorprendiendo a todos, a lo que Red Shenlong, le cumple el deseo, y se retira. El NamekX dice. Ahora, siento el poder más grande del multiverso, mi energía es ilimitada, nadie me vencerá jamás, a lo que Vegetta lo ataca. La pelea es brutal, pero, el NamekX, lo vence fácilmente, sorprendiendo a Whis, que dice. No puede ser, esas esferas, son igual de poderosas que las super esferas del dragón, eso quiere decir que, ese Namekusei, era igual de fuerte, o más, que los guardianes. Vegetta negativo, le dice que no, los Saiyajins, somos más poderosos, y grita. Llegando al Ultra Instinto Fase 3, y le dice. Namekusei, eres una basura comparado conmigo, veremos si esas esferas cumplieron tu estúpido deseo, y lo atacas. La pelea es increíble, pero, el NamekX, increíblemente, lo vence. Goku negativo dice, esto es en serio, ese Namekusei, acaba de vencer a los Vegetta, por favor, si esa raza es muy débil, y lo demostraré, y furioso grita. Llegando al Ultra Instinto Fase 4, sorprendiendo al NamekX, que dice. Vaya, ese poder si es grande, veremos si puede hacerme frente, y lo ataca. La pelea es bestial, y esta vez, Goku negativo, logra hacerle frente, pero, el NamekX, poco a poco, comienza a superarlo, y le comienza a dar una paliza, sorprendiéndolo. De pronto, Goku Sheno, llega al campo de batalla, y pregunta. ¿Qué demonios está pasando aquí? Viendo al NamekX, y le pregunta. ¿Quién eres tú? A lo que el NamekX dice. Tu peor pesadilla, y le tira un super ataque. Dejándolo muy herido. Gohan dice. No puede ser, ¿quién es este sujeto? Es como papá me contó una vez, el viejo Picoro Daimaku, la maldad lo poseyó, y quería destruir todo, así que, hay más NamekX, con ese trastorno, increíble. El NamekX le dice a Gohan. Oye niño, si no me atacas, yo iré a matarte, te estoy dando una oportunidad. A lo que Gohan grita. Llegando al Ultra Instinto Místico, y lo ataca. La pelea es infinita, pero, el NamekX, se vuelve más poderoso cada segundo. Gohan, queda muy herido, y cuando está por matarlo, de pronto aparece. Gojeta negativo, sorprendiendo al NamekX. Mientras tanto, en el planeta de Bills, el mismo Bills, está sintiendo lo que está pasando en la Tierra, sorprendiéndose, del poder de ese guerrero maligno, y se da cuenta, que está derrotando a todos. Bills, de pronto grita telepáticamente. Oye, Supremo Kaiosama, ¿me escuchas? A lo que el Supremo Kaiosama dice. Si, señor Bills, está viendo lo que ocurre en la Tierra. A lo que Bills le dice. Si idiota, ven aquí, y llévame a la Tierra, y de pronto, el Supremo Kaiosama, se teletransporta al planeta de Bills. Goku pregunta. Oigan, ¿qué está pasando? A lo que Bills, le dice que no se preocupe, y que ni se le ocurra ir a la Tierra, a lo que Goku dice. ¿Qué? ¿Algo malo está pasando en la Tierra? Señor Bills, déjeme ir, a lo que Bills le dice. No idiota, todavía no te recuperas, tu ki está muy inestable, no te metas, yo mismo me encargaré, y ambos, se van a la Tierra. Goku dice. Demonios, aunque quiera ayudar, no podré, ¿qué demonios está pasando en la Tierra? No siento nada desde aquí, mejor, me voy con Kaiosama, yéndose. Goku, llega al planeta de Kaiosama, y le dice. Kaiosama, ¿estás viendo, lo que pasa en la Tierra? A lo que le dice. Goku, es horrible lo que está ocurriendo, más te vale que te prepares, sorprendiendo a Goku. Gogeta negativo, rápidamente grita. Llegando al Ultra Instinto Fase 4, y le dice. En esta transformación, no me vencerás jamás, haciendo reír al Namek X, que lo ataca. La pelea es impresionante, pero, es anormal lo que ocurre, el Namek X, vence a Gogeta negativo. El Namek X dice. ¿Es todo? Que aburrido, los guerreros Saiyajin son muy débiles, creí que serían más poderosos, ahora, acabaré con todos. Pero, de pronto, Bills, y el Supremo Kaiosama aparecen, y Bills dice. Oye Skoria, ¿quién te crees que eres? Te haré polvo con el Hakai, a lo que el Namek X dice. Vaya, el Dios de la Destrucción, tú eres demasiado fácil, y rápidamente, tira un ataque. Dándole al Supremo Kaiosama, matándolo, poniendo nervioso a Bills, que muere junto a él, sorprendiendo a todos. Wiss, de pronto dice. Goku negativo, saca a todos de aquí, ahora mismo, yo pelearé con él, sorprendiéndolos, pero, haciendo caso, Goku negativo, usa su teletransportación, y se van. Todos, llegan al planeta de Kaiosama, sorprendiendo a Goku Time. El Namek X dice, mientras se saca la capa. Ahora sí, comienza la verdadera pelea, probaré mi poder, contra un ángel, y luego de ti, iré a exterminar a los Saiyajins, de una vez por todas, sorprendiéndolo. Parte 3. Bueno, todos los guerreros, llegan al planeta de Kaiosama, muy heridos, a lo que Goku pregunta. Oigan, ¿qué demonios está pasando en la tierra? A lo que Goku negativo dice. ¿Eres tonto, o qué? Hay un maldito Namekusei demoníaco, con un poder bestial. Kaiosama dice. Esas Red Balls, ¿cómo dijo que funcionaban? A lo que Gohan dice. Él dijo que solo seres malignos podían usarlas, si alguien con un corazón puro, intentaba usarlas, el deseo será en contra, siendo muy peligroso, a lo que Kaiosama dice. Esto es malo, Namek fue destruido, así que no tenemos esferas para utilizar, sorprendiéndolos. Goku Sheno dice. ¿Qué? ¿Ese Namekusei, le hizo eso a las esferas? Eso quiere decir que, ya no tenemos esferas del dragón, ni las de la tierra, ni las de Namek, y las super esferas del dragón, están fuera. Vegeta Time dice. Ese maldito Namekusei, lo haré pedazos, como lo hizo alguna vez, entrenaré, y conseguiré un poder mayor, lo haré pedazos, a lo que Vegeta negativo le dice. Vegeta, no seas idiota, no escuchaste su deseo, pidió ser el guerrero más poderoso del multiverso, y según Whis, su fuerza, era mayor a los guardianes de las super esferas, eso quiere decir que esas Red Balls, son iguales, o incluso más poderosas, enojando a Vegeta. Goku Time dice. Esto es malo, actualmente estoy muy inestable, no puedo hacer nada, y si dicen que es imposible de vencer, no se me ocurre nada, mejor vayamos con Daishinkan, y Zeno-sama, y le contemos lo sucedido, esta pelea, está fuera de nuestro alcance. Todos los guerreros, se van, con la teletransportación. Mientras tanto, Whis, y el Namek X, se miran fríamente, a lo que Whis dice. Oye Namek Husei, así que, por unas estupideces de venganza, ¿estás causando estos problemas? A lo que el Namek X le dice. ¿Eres estúpido? ¿Crees que solo por mi venganza hacia los Saiyajins, estoy haciendo esto? No ángel, cuando pedí ese deseo, sentí el poder del multiverso, me sentí el dios del todo, yo creo, que seré un buen dios del todo, ¿qué opinas? A lo que Whis le dice. Eres un maldito, y expulsa su poder, y rápidamente, lo ataca. La pelea es increíble, pero el Namek X, lo vence fácilmente. Whis dice. No puedo creerlo, su poder, aumenta cada segundo, como si se acostumbrara a su contrincante, y su ki, se eleve para superarlo, ese deseo, sí que le sirvió bastante. El Namek X le dice. ¿Lo ves ángel? Soy invencible, ríndete, ya no eres nada, va, sin tu dios de la destrucción, ya no eras nada, así que, no me sirves, creo que destruiré a los dioses multiversales, pero Whis, intenta detenerlo, pero el Namek X, le tira un ataque, haciéndolo polvo. El Namek X dice. Ja, que débil, no, corrijo, todos son débiles, no hay rival para mi, soy el ser más poderoso del multiverso, nadie me ganara, seré el nuevo dios, sí, seré un dios demoníaco, haré sufrir a todo ser vivo. Mientras tanto, los guerreros Time, llegan al palacio de Zeno, encontrándose con Daishinkan, que pregunta. Oigan. Estuve sintiendo energías malignas en el universo 7, ¿qué está pasando? A lo que Goku Time dice. Daishinkan, hay un Namekusei maligno, que manipuló las esferas del dragón, volviendo las malignas, llamándolas Red Balls, que solo seres malignos pueden pedir deseos. A lo que Vegeta Time dice. Kakaroto, dile de una vez que el maldito pidió ser el ser más poderoso del multiverso, es invencible, esas estúpidas esferas, son más poderosas que las super esferas del dragón, ya mato a Bills, y Whis, sorprendiendo a Daishinkan. Goku Negativo pregunta. ¿Dónde está Zeno? No lo veo en ninguna parte, a lo que Daishinkan dice. Zeno-sama, está tomando una larga siesta, estuvo jugando bastante últimamente, y se cansó, a lo que Goku Time dice. Oh no, necesitamos su ayuda, ese guerrero es invencible. Daishinkan, decide crear un campo de anomalía en el palacio, para que el Namek X, no los encuentre, y no los destruya. Goku Time, comienza a pensar, que hacer, ya que, es imposible vencer a ese tipo, ¿como demonios lo venceremos? El Namek X, intenta buscar el ki de los Saiyajins, pero no los encuentra, es como si hubieran desaparecido, donde están malditos. Tengo una idea, creen que no los encontraré, si no voy hacia ellos, ellos vendrán hacia mi, estúpidos Saiyajins. Mientras los guerreros Time, piensan un plan, de pronto. La tierra es destruida, sorprendiendo a todos los guerreros Time, ya que, el planeta tierra, acaba de ser destruido. A lo que Gohan dice, ¿qué? ¿La tierra acaba de explotar? Y Goku Time dice, no, no puede ser, ese maldito, destruyo la tierra. Goku Negativo dice, es obvio, como no nos encuentra, está llamando nuestra atención, más si no podemos reconstruir la tierra, he pensado, si Vegeta Negativo y yo, podríamos usar las Red Balls, pero, estoy en dudas, desde que destruimos la dimensión negativa, y hemos salvado vidas, y el universo, nuestro corazón ya no tiene maldad, así que esa idea, la descarte, a lo que Vegeta Negativo dice. Yo lo pensé también, pero ya somos demasiados buenos, aunque no quiera admitirlo. Goku Time, furioso dice, se acabó, aunque mi ki esté inestable, usaré mi poder de viajar en el tiempo, e iré al pasado, antes de que ese estúpido Namekusei, pidiera ser el más fuerte, y recuperar las esferas del dragón, a lo que Goku Negativo dice. Espera, yo iré contigo, yo también tengo esa habilidad, a lo que Goku Time le dice. No Negativo, sabes muy bien, que tu salto en el tiempo, no es igual que el mío, ya que tú eres mi contraparte maligna, además, estás muy herido, yo, aunque no controle mi ki, no estoy herido, seguro que ese Namekusei no era tan fuerte, simplemente, deséenme suerte. Gohan le dice, no te preocupes papá, si el Namek X intenta algo, nosotros protegeremos el multiverso. Así que, Goku Time, decide viajar al pasado, para destruir al Namekusei, y recuperar las esferas del dragón, antes de que sean manipuladas por el Namek X. Parte 4 Bueno, luego de la destrucción del planeta Tierra, el Namek X, viaja a otro mundo, esperando que los estúpidos Saiyajins, vengan hacia él, si no, destruiré el universo entero. Goku Xeno dice, oigan, el Namek X, los llamo para pelear, destruyendo la Tierra ¿no? A lo que Goku Negativo dice, seguramente, pero no podemos caer en ese truco, si peleamos con él, nos matará, ese es su objetivo, además, acabo de revivir, Goku Time se encargará. Daishinkan dice, si no van, tal vez destruya el universo, a lo que Vegeta Time dice, ¿qué? Si destruye el universo 7, no tendremos un hogar, y no nos va a quedar otra que usar las super esferas del dragón. A lo que Gohan dice, esperen, de cualquier forma, si no hacemos algo, algún día nos encontrará, si confiamos en que mi padre, traerá las esferas del pasado, hay que distraer al Namek X. Mientras el Namek X esperaba, de pronto, los guerreros Xeno, aparecen frente a él, a lo que Vegeta Xeno pregunta, Oye Incepto, ¿quién demonios eres? A lo que el Namek X dice, vaya, hay más Saiyajins de los que pensé, bueno, estaba aburrido, ustedes serán mis primeras víctimas. Daishinkan dice, oigan, los guerreros Xeno, acaban de aparecer frente al Namek X, sorprendiendo a Goku Xeno que dice, No, maldición, debo ir, y con la teletransportación, va hacia el Namek X. Cuando los guerreros Xeno, intentan atacar al Namek X, Goku Xeno aparece, sorprendiéndolo, ya que, es el Saiyajin que venció hace rato, y le dice, Hey, volviste, porque no vinieron todos. Me vengaré de ustedes, sin lugar a dudas. Goku Xeno dice, escuchen, este Namek X, pidió ser el guerrero más poderoso del multiverso, ya mató a Whis y Bills, y destruyó la tierra, es invencible, no van a poder derrotarlos, a lo que Bardock Xeno dice. ¿Ese Namek Xeno es fuerte? Pensaba derrotarlo con un ataque super débil. El Namek X se enoja, y expulsa su poder, y le responde, ¿así? ¿Creen que soy débil? Les demostraré, el poder máximo de los guerreros Namek X, siendo superior a los estúpidos Saiyajins, a lo que Bardock Xeno dice. ¿Así? Entonces yo haré lo mismo, y grita. Llegando al Super Saiyajin 3, A lo que Goku Xeno le dice. Bardock, él no es un guerrero ordinario, no lo vencerás jamás, a lo que Bardock le dice. Cállate Kakaroto, y rápidamente lo ataca. La pelea es intensa, pero, el Namek X, lo vence fácilmente. Trunks y Goten, hacen la fusión, trayendo a... Goten Super Saiyajin 3, y le dice. Veamos si puedes con la fusión más poderosa, a lo que Goku Xeno dice. Oigan, ¿ustedes no escuchan? Ese sujeto es invencible, pero Goten Xeno, no lo escucha, y lo ataca. La pelea es increíble, pero, el Namek X, le da una paliza. Vegeta Xeno dice. Oye Kakaroto, fusionémonos, a lo que Goku Xeno le dice. Son unos idiotas, y con la teletransportación, se va del planeta. Goku Xeno, llega al palacio de Xeno, y de pronto. El planeta, donde estaba el Namek X, explota, destruyendo a los Saiyajins. Daishinkan dice. Destruyo ese planeta, junto con los guerreros Xeno, a lo que Goku Xeno dice. Eso les pasa por idiotas, se los advertí, pero ellos querían pelear contra él, que se pudran en el infierno por imbéciles, sorprendiendo a todos los presentes. Mientras tanto, Goku Time, viaja por la dimensión del tiempo, con el Ki inestable, pero, por su gran voluntad, logra estabilizarlo, y logra viajar, antes de que el Namek X, convirtiera las esferas, en las Red Balls. El Namek X, junta las esferas, y cuando está por decir el conjuro, Goku Time le grita. Oye Namek X, ni se te ocurra hacerle algo a las esferas del dragón, a lo que el Namek X se sorprende, y le dice. ¿Cómo sabías de mi plan, Saiyajin? Y Goku Time, rápidamente, le tira un ataque. Haciendo que el Namek X, se aleje de las esferas del dragón. Goku Time le dice. Pagarás por todo lo que has hecho, a lo que el Namek X, confundido pregunta. ¿De qué hablas? Solo destruí Namek, y eso no debería molestarte tanto. Un momento, ah, ya entendí, tú vienes del futuro, veo que destruí todo lo que te importaba, cumplí mi objetivo ¿no? Goku Time, muy furioso grita. Llegando al Ultra Instinto, y le dice. Namek X, te juro, que te haré pedazos, y rápidamente, lo ataca. La pelea es increíble, pero, el Namek X, logra hacerle frente, sorprendiéndolo. Goku Time dice. Era cierto, antes del deseo, era bastante poderoso, no aguantaré tanto en Ultra Instinto, y sin pensarlo grita. Llegando al Ultra Instinto, Super Saiyajin, sorprendiendo al Namek X, por el gran poder, teniendo en mente, pedir el deseo, siendo lo mismo que paso, pero con Vegeta llegando a esa transformación. Ambos se miran fríamente, y se atacan. La pelea es brutal, y esta vez, Goku, lo supera por mucho. El Namek X, queda muy herido, y muy desesperado, pensando que tiene que pedir el deseo, si o si, y de pronto dice. Autaxe ete bleuf. Y de pronto, Goku Time, es paralizado, a lo que el Namek X le dice. Ja, eres un idiota, además de ser un guerrero, soy un mago, de la familia del dragón, y ahora, manipularé las esferas, y pediré el deseo, a lo que Goku Time dice. No, esto no puede ser, maldición, no me queda otra cosa por hacer, y grita. No, esto no puede ser, maldición, no me queda otra cosa por hacer, y grita. Llegando al Ultra Instinto Fase 4, destruyendo la parálisis, y furioso grita. Recibe, el poder, aumentado 10 veces, del Kamehameha. Haciendo un Super Kamehameha por 10, haciendo polvo al Namek X. Goku Time, de pronto, vuelve a su estado base, super cansado, diciendo. No logré, destruí al estúpido Namek X. Mientras tanto, en el palacio de Zeno, todos, están esperando a Goku Time, que vuelva del pasado, y de pronto. El Universo 7, es destruido, sorprendiendo a todos. Vegetta Time dice, no puede ser, Daishinkan, quita el campo de fuerza, o no se que, que el Namekusei venga. Daishinkan, quita el escudo de anomalía, y de pronto. El Namek X, aparece en el palacio de Zeno, y dice. Hasta que, por fin, sentí sus kiss, este será su fin, Saiyajins. Parte 5. Bueno, luego de que Goku Time, lograra vencer al Namek X, queda muy herido en el pasado, sin oportunidad de volver, perdiendo la esperanza, pero, de pronto, frente a él, aparece nada más, ni nada menos que. Dende, el dios de la tierra. Dende le pregunta. Goku, ¿estás bien? Te vi desde el templo, que estabas peleando, con un Namekusei muy poderoso, a lo que Goku le dice. Hola Dende, vengo del futuro, un futuro en donde ese Namekusei, es invencible, nuestra única esperanza, son las esferas del dragón del pasado, ya que, ese maldito, las volvió malignas, llamándolas Red Balls, que solo seres malignos pueden utilizar, sorprendiéndolo. Dende dice. Goku, siento tu ki muy inestable, podrías morir, a lo que Goku dice. Tuve que usar el Ultra Instinto Fase 5, con el Kaioken, contra el hijo de Frezer, eso hizo que mi ki se vuelva loco, y hace unos minutos, tuve que usar el Ultra Instinto Fase 4, para matar a ese Namek X de una buena vez, y de pronto, se desmaya. Dende, rápidamente, usa su técnica de curación en Goku, mucho más fuerte, para que su ki, vuelva a la normalidad, pero, tardará varios minutos. Mientras tanto, en el Palacio de Zeno, los Saiyajins, están frente al Namek X, muy asustados, ya que, la mayoría, acaban de revivir, y no quieren morir de nuevo, a lo que Gohan dice. Escuchen compañeros, sé perfectamente, que ustedes revivieron hace poco, así que, yo comenzaré esta pelea, y si muero, confío en que mi padre, traiga a las esferas, sorprendiendo a todos. El Namek X dice, vaya, eres muy valiente Saiyajin, pero, esa sonrisa, te la borraré de la cara, matándote a sangre fría, como mataron a mis hermanos Namek U6. Gohan, rápidamente grita. Llegando al Ultra Instinto Místico, y dice, Namek X, te demostraré, quien es el Saiyajin híbrido, más poderoso de todo el multiverso. Ambos guerreros, se miran fríamente, y se atacan. La pelea es brutal, pero, el Namek X, lo vence fácilmente. El Namek X, intenta matarlo, pero, Daishinkan, se para frente a él, y le dice. Así que, ¿crees que, eres el guerrero más poderoso del multiverso? Lamentablemente, no puedo matarte, porque le jure a Goku Time, hace mucho tiempo, que él tiene que vencer a los villanos, pero, puedo divertirme, y expulsa su poder. Mostrando a Super Daishinkan, y le dice a Gohan. Oye niño, eres muy valiente, recupérate, y vuelve a pelear, sorprendiendo a Gohan. Gohan, se queda pensando, y dice. Cierto, soy el nuevo guerrero Time, yo tengo que ser el encargado de acabar con él, y de pronto, Goku Xeno dice. Así que, ¿quieres ser más fuerte? A lo que Gohan le dice. Por supuesto, ¿cómo harás eso? Goku Xeno le dice. Eres el único híbrido Saiyajin, si obtienes la fase 4, tendrás un poder abismal, sorprendiéndolo. Goku Xeno, rápidamente, le tira rayos Bruts, y de pronto, Gohan se transforma en, Otaru Ultra Instinto, sorprendiendo al Namek X, que dice. ¿Qué demonios? Es mono blanco, tiene un poder brutal. Mientras tanto, en el pasado, luego de varios minutos, Dende, logra curar al 100% a Goku, Poniéndolo contento, y dice. Muchas gracias Dende, me siento increíble, ahora sí, venceré al Namek X, oye, ¿me puedo llevar las esferas al futuro? A lo que Dende dice. Por supuesto, las esferas estarán conectadas conmigo, así que, podrás usarlas, a lo que Goku pregunta. ¿Y si quisiera pedirle a Shenlong, que anule el deseo del Namek X, funcionaría? A lo que Dende le dice. El Namek X, murió en este tiempo, y si las esferas están conectadas con el pasado, Aunque el Namek X del futuro, sea super poderoso, Shenlong del pasado, lo tendrá como muerto, y más débil que él, Y cumplirá el deseo de anular su poder, poniendo feliz a Goku. Goku Time, se despide de Dende, y rápidamente, va por la dimensión del tiempo, rumbo al futuro, para vencer al maldito Namekusei. Mientras tanto, Gohan o Zaru, no se puede controlar, haciendo que el plan, para que se vuelva fase 4, sea un fracaso. Pero, de pronto, Goku Time vuelve, haciendo que Gohan o Zaru, escuchara a su padre, y de pronto grita. Llegando al Ultra Instinto Fase 4, sorprendiendo a Goku Time, que dice. ¿Eres tú Gohan? Dios mío, tienes un poder bestial, hijo, eres increíble. Gohan dice. Namek X, te presento el Ultra Instinto Místico, Super Saiyajin 4, la transformación más poderosa del multiverso, poniéndolo nervioso, ya que su poder, es infinitamente superior al anterior, pero, rápidamente, lo ataca. La pelea es increíble, pero, el Namek X, al tener el deseo de su lado, poco a poco, comienza a superar a Gohan. Goku Time, rápidamente, saca las esferas del dragón, y llama a Shenlong. Goku Negativo pregunta. Goku, ¿qué vas a pedir? Su poder es muy grande, no podrás anular su deseo, a lo que Goku Time le dice. No, yo mate al Namek X del pasado, aunque el Namek X del futuro, sea super poderoso, Shenlong del pasado, está conectado con el Dende pasado, así que, lo tendrá como muerto, y más débil que él, o sea, cumplirá el deseo de anular su poder, sorprendiéndolos. Goku Time dice. Shenlong, mi deseo es que, anules el deseo que le pidió el Namek X, al Red Shenlong, de ser el guerrero más poderoso del multiverso, vuelve débil a ese maldito, a lo que Shenlong dice. Como tú digas. Cumpliendo el deseo, haciendo más débil al Namek X, que se enfurece, recibiendo una paliza por parte de Gohan. El Namek X dice. Malditos Saiyajins, los odio, son basura, son unos malditos, no me daré por vencido jamás, a lo que Gohan dice. ¿Así? Has destruido más, de lo que nosotros hemos destruido en Namek, que, es falso, salvamos tu estúpido planeta de las manos de Iz, eres un estúpido, y grita. Haciendo un super Kamehameha, haciendo polvo al Namek X, haciendo que, las esferas del dragón, vuelvan a la normalidad. Goku Time, como segundo deseo pide. Shenlong, ¿podrías reconstruir el universo 7? A lo que Shenlong dice. No puedo, está fuera de mi poder, poniendo tristes a los guerreros Time. Goku Time, vuelve al pasado, y le devuelve las esferas del dragón, despidiéndose nuevamente. Todos quedan tristes, por no haber reconstruido todo, y las super esferas del dragón, no son opción, pero, de pronto, Zeno-sama, se despierta, y todos dicen. Zeno-sama, reconstruye el universo 7 por completo, a lo que Zeno, confundido, con un chasquido, reconstruye el universo 7, trayendo la paz una vez más.